En el municipio de Quesalguaque, departamento de León, se ubica la central de cooperativas del campo que se dedican a la producción y exportación de ajonjolí. En el ciclo 2022-2023, el área sembrada fue de 2.000 manzanas con un estimado de producción de 20.000 quintales. El gerente general de la central de cooperativas del campo, Edwin Omar Avilés, informó que el año pasado la exportación de ajonjolí descortezado superaron el millón de dólares, siendo los principales mercados, Inglaterra y Alemania. Indicó que se logró exportar casi 450 toneladas de ajonjolí descortezado y lavado. Asimismo, se exportaron dos contenedores de aceite de ajonjolí con destino a Holanda.